Derecho a declarar es un derecho constitucional, como su derecho a guardar silencio. Magistrado, buenas noches, muchas gracias. Tengo que pararme aquí y dar alguna serie de explicaciones sobre mi comportamiento y mi conducta. Bueno, el 23 de diciembre de 1974 yo me gradué de ingeniero. El 23 de diciembre de este año cumplo 46 años de ejercicio profesional, sin parar un solo día. Todo lo que he logrado en mi vida, mis altas y mi baja, es producto del esfuerzo diario que yo he hecho. He creado una familia, tengo cinco hijos, uno vive fuera de este país y tengo cuatro hijos aquí. Actualmente estoy casado con Susana, mi esposa, y con ella tengo dos hijos. Tengo cinco nietos, etc. Al día de hoy, esta ha sido mi vida familiar. Bien, he trabajado en varios organismos internacionales, he trabajado en proyectos privados, he trabajado como diseñador de obras hidráulicas, etc. al día de hoy. He sido profesor de varias universidades, entre ellas la Pucamayma de Santiago, en el Departamento de Ingeniería, también en la UAS, en el Departamento de Ingeniería, por un espacio de unos 109 años, las últimas he trabajado, y en otras universidades. Hasta ahí está mi vida profesional. He tenido varias empresas. Una era Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, que ya en el año 80, más o menos, 82, yo la cancelé. Y formé lo que se llama la empresa Ingeniería y Construcciones Pagán y Asociados, que es la empresa que yo tengo. Esa empresa ha realizado mucho trabajo de consultoría, de construcción, etc. En el periodo en que yo ocupé la posición de director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, esa empresa no hizo ningún tipo de operación, porque paralicé las operaciones, para que no vaya a haber ninguna distorsión en la opinión sobre mi actitud con mi empresa. No, esa empresa estaba prácticamente cerrada, realmente. En el desarrollo, cuando entro a la OISOE en el 2015, el día 3 de agosto de ese año, señor presidente de la República de ese momento, señor licenciado Danilo Medina Sánchez, me nombra director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Cuando le pregunto, cuando me invita el día 23 de julio a su despacho, 23 de julio, estamos hablando de unos 10 o 12 días antes de hacerme la oferta de que participe en su gobierno, yo le digo que sí. Ese día 3 de agosto sale el decreto de mi nombramiento. El día 6 de agosto estábamos ya haciendo evaluaciones de proyectos y comenzamos en el Cabral Ibaez, donde se envió al ingeniero Aquiles Christopher con un equipo de evaluadores a ver lo que pasaba en el hospital Cabral Ibaez. Y sí nos dimos cuenta e hicimos informe a los 30 días, ya teníamos una evaluación de ese proyecto. El proyecto realmente iba mal, porque el contratista tenía dificultades para el manejo del proyecto. Eso llevó a una serie de discusiones con ese contratista y nos dimos cuenta de que sus valores no se correspondían con lo que había realizado, el contratista de ese proyecto. Luego nos sentamos en la OISOE y yo tengo unas instrucciones precisas del señor presidente, independientemente de esa entrada que le acabo de explicar, de lo que hice en el Cabral Ibaez, unas instrucciones muy precisas del señor presidente de la República. Había que normalizar lo que es la Oficina Supervisora de la Obras del Estado y preparar un proyecto de cierre de la OISOE. ¿Qué pasa? Primero, ya no sabía lo que estaba pasando en el interior de la Oficina Supervisora de la Obras del Estado y lo que hice, se me ocurrió, es reunir a todos los contratistas que estaban trabajando con la Oficina Supervisora del Estado y los reuní a todos en un salón de conferencia que existe hoy actualmente en la oficina y lo dividí en dos paquetes, en dos grupos. Uno de 400 ingenieros y empresarios de la construcción y otra vez, en otro día, 400 más. Y me quedé solo con ellos ese día, los dos, saqué a todos los funcionarios que estaban presentes y le di una hoja y le pedí, díganme quiénes son los que lo están chantajeando o quiénes son los que lo están extorsionando. ¿Me permite explicarle esto? Porque tengo que explicarlo. Y no pongan su nombre en la hoja. Y sí lo hicieron. Y sí lo hicieron todo. No pongan su nombre, ni su teléfono, ni su cédula, absolutamente nada. Le digo yo a los contratistas. Pues mire lo que sucedió. Pusieron el nombre de la persona que estaban provocando los chantajes. Y también pusieron ellos mismos su nombre como una referencia, su teléfono y su cédula, con responsabilidad. Eso pasó. Hubo un caso de que hubo una persona que sacó 850 veces. Repetido 850 veces entre el número de ingenieros que había ahí. Y así eso nos permitió a nosotros una evaluación a las tres semanas de haber llegado a la Oficina Supervisora de Doble del Estado. Lo que me permitió a mí tomar decisiones de limpieza de la Oficina Supervisora del Estado en lo inmediato con el personal que estaba cometiendo ese tipo de acciones. Luego pasa el tiempo. Entonces, se está trabajando, revisando todos los proyectos, viendo cómo está la Oficina Supervisora. El presidente de la República, Danilo Medina, dice, bueno, vamos a pasar los hospitales para la OISOE. En esa reunión que estaba en ese momento el ministro de Salud Pública, estaba el del Servicio Nacional de Salud, el director, estaba el del presupuesto, estaba el de la Contraloría General de la República. Habíamos como seis o siete funcionarios en ese tema y se decidió el traslado de las obras de hospitales a la OISOE. ¿Qué pasa en ese momento? Para pasar los hospitales a la Oficina Supervisora de Obras del Estado, tiene que haber un desestimiento de los ingenieros a voluntad propia, desestimiento de los proyectos que ellos tenían bajo su responsabilidad y que habían ganado por sorteo, no por licitación, por sorteo en el 2013. Esos ingenieros hacen el desestimiento a voluntad. Yo les pido que lo hagan y lo hacen. Pero cuando ellos hacen ese desestimiento, esos ingenieros se quedan en el aire porque en ese momento no tienen ningún contrato, porque ya usted desistió del contrato. Pero ¿qué sucede? Cuando ellos hacen eso y van a OISOE, esos proyectos, yo lo que hago es que reevalúo los proyectos y le llamo a esos ingenieros, independientemente de lo que haya pasado en el camino, y le digo, ustedes siguen con su contrato. Usted, magistrado, lo podemos sentar en esta sala a los 56 ingenieros. Y si yo le quité un contrato a esos ingenieros, es mentira. A ninguno le quité un contrato, sino que lo mantuve. Y hasta el día de hoy son ellos los que han ejecutado el proyecto, excepto dos. Uno, porque se fue cuando le dieron el avance en el Ministerio de Salud Pública, se fue para Estados Unidos. Ese no está aquí. Tuvimos que resolver de otra manera ese caso. Y otro ingeniero que le dio, hubo un incidente con una directora de un hospital, y la directora recibió un golpe en la cara. Entonces, lo provocó ese ingeniero, yo tenía que tomar la decisión y lo retiré. Esos dos están fuera del proyecto. Pero ningún otro ingeniero. No, ingeniero, el Ministerio Público a veces menciona ese tipo de situación, de que hay ingenieros. Pero al juez lo que le interesa específicamente es su relación con Alexis Medina, independientemente. Fíjense que el juez lo escucha, lo escucha. Pero es para que no gaste energía, no gaste energía en eso, explicándome lo de los ingenieros. Hábleme específicamente del caso de la relación suya con Alexis Medina, que el Ministerio Público dice que usted lo favorecía y eso es lo que a usted le interesa. Yo quiero que mis abogados expliquen esa parte. Pero necesitaba un segundo, nada más que usted me permita terminar algo, aunque yo sé que no tiene el caso para esto. ¿Usted me lo permite? Desahóguese. Desahóguese. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué hicimos en Alexis Medina? Entonces, formamos el Departamento de Fiscalización, que lo dirigió el ingeniero Aquiles Christopher, un hombre honorable y un hombre serio, responsable en todas sus acciones de su vida hasta el día de hoy. E investigamos los proyectos y ahorramos al Estado y recuperamos un paquete de dinero de más de 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿dónde está la moraleja de eso ahí? De 20 mil millones de pesos quiere decir que nosotros no lo permitimos. Tal cual, explicó el ingeniero Aquiles Christopher. El hospital del cáncer, el hospital del cáncer que está aquí cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuatro vales por metro cuadrado, 346 mil pesos el metro cuadrado, lo cual es un abuso. Y el hospital de la Ciudad Sanitaria lo que vale son 92 mil pesos. Y el Marcelino B le vale 82 mil pesos el metro cuadrado. Y son hospitales inmensamente grandes. Esa investigación la hicimos. Y no le permitimos pagarle a nadie un centavo, porque sabíamos que estaba sobrevaluado ese proyecto. No fue en nuestra gestión que eso se hizo. Entonces, eso es lo que le quería decir. Nosotros ahorramos al Estado esa cantidad de dinero. Y en hoy soy, se hizo las cosas como deben de ser. Yo espero que mis abogados sean los que respondan a la otra parte. Bien, magistrado. Muchas gracias. 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 Gracias.